de Yahshua Mashiach. Hagamos una tefilá. Padre Eterno Yahweh, por favor, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Solamente queremos hoy tu preciosa voz. En el nombre de Dios, Adon Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento. Soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a iniciar la amenización de este Shabbat. Bendito eres, Yahshua Mashiach, por tu luz, para poder ser luz para los demás. Y la gloria es para ti. Omen, Beomen. Siempre el acabo de la gloria será para el Eterno, hermanos. Nunca para nosotros, jamás. Porque eso sería egolatría, ¿verdad? Ego y demás de lo que ya tanto hemos hablado. Bueno, con tantas cosas que están sucediendo. Miren, la revista profética escatológica sobre el eclipse. Ahí tienen el código QR. Por favor, escanelenlo. Urge, urge que la gente sepa todo esto. Este es del 25 de noviembre. Perdón, del 25 de marzo. Y el eclipse solar que ya viene para el 8 de abril. Para dentro de tres días. Ahí está, aquí está el código QR. Para que ustedes lo puedan escanear. Y puedan tener la revista ahí en su celular de una vez. Puedan sacarle copia, regálenlo. Mándenlo por todos los medios. Urge que la gente sepa lo que viene, hermanos. Lo que viene. No hay que tener miedo. En la parte posterior de la revista está cómo guardar el Shabbat, qué es comer kosher, qué es brimilá y qué es el tevilá. Sí. Y bueno, tiene unas fotografías de las ministraciones. Cuando yo ministré sobre el eclipse. La pobre revista ya se está deshojando de tanto mostrárselo, ¿verdad? Mostrárselos, pero eso es bueno. Bueno, miren, inclusive aquí este tache. Sí, sí, entre el 14 de octubre del año 2023 hubo un eclipse. Sí, va a ser un tache. Sí, pero también con el 2017. Todo eso lo voy a estar comentando cuando primeramente el Eterno estemos transmitiendo el eclipse total de sol. El gran eclipse americano como se le ha titulado. Sí, si tú quieres recibir las, perdón, o sea, escanear las otras revistas, aquí tienes los códigos QR y en todos los sitios de Gozo y Paz están estas revistas. Suscríbete, si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque con tantas cosas tan importantes como, por ejemplo, hoy hubo un sismo en Nueva York. Sí, y todo eso, bueno, se va acumulando ya toda la información, las profecías y demás. Tremendo, ¿verdad? Compartan el video, hagan sus comentarios. Si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Yo no monetizo los videos, ¿sí? Para nada, ni los libros que irán apareciendo, ni las revistas, nada. Atención, hermanos de todo el mundo de Gozo y Paz y todos los amigos, amigas, bajen el material rápido, rápido. A través de la página GozoYPaz.mx se pueden descargar todos los libros, todos los videos, todo, todo lo que ustedes quieran. Es absolutamente gratis. Recuerden que no pedimos dinero en Gozo y Paz para nada. Ahora, hay por ahí unos canales piratas, ¿sí? De Gozo y Paz, piratas quiere decir que no están ministrando, borran mi nombre, etcétera, etcétera. Y hacen tontera y media y piden dinero. Entonces, no crean eso, hermanos. Aquí en Gozo y Paz no pedimos dinero para nada. Recuerden que mañana, si hay parasha, la parasha es mini, 10 de la mañana con nuestro amado Roel Luis, una de la tarde con la amada Morán Gaby y sus invitados. Y a las 4 de la tarde, les voy a administrar un tema bien bonito porque está en la Biblia. Realmente amémonos. Y más en estos tiempos, hermanos. El día lunes, como ya lo mencioné, desde 10 y media de la mañana o un poco antes, vamos a empezar a transmitir el eclipse total de sol, ¿sí? Y al otro día, que es martes 9, a las 6 de la tarde, hora central de México, la gran fiesta de Rosjodes. Iniciaremos el mes 2, según la ley del equinoccio. El 14 de abril va a haber Tevilot. Váyanse comunicando fuera del Shabbat a los teléfonos de la congregación. En esta ocasión, nuestro amado Roel Haciel Saso va a ser el encargado de hacer los Tevilot, conocido como bautismo, la inmersión en agua en el nombre de Nusadón Yashomashíach, para que del 22 al 23 de abril puedan tomar el segundo Pesach, los que no tomaron el primer Pesach. Bueno, amados Sahín, vamos a iniciar la administración del día de hoy y estamos muy emocionados aquí porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchísimo trabajo, porque hay muchas... Voy a tomar un poco de agua. Les desea yo que hay muchísimo trabajo, porque hay muchas almas que están naciendo, muchísimas almas, y además con todas las señales proféticas que están pasando, ¡uf! Tremendo, amados Sahín. Bueno, entro de lleno al tema. ¿Cómo pedir? Por eso iniciamos este Sidur con el Salmo 17. ¿Sí? Tenemos que pedir en santidad, en fe, lógico, en Yashomashíach. ¿Sí? Tenemos que pedir guardando sus mandamientos, porque si no guardamos sus mandamientos, pues estamos dándole a entender a Yashomashíach, que no lo amamos, pero sí lo amamos. En Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hay que empezar por ahí. Mucha gente pide cosas y demás. El Eterno es bueno, por eso hace salir el sol para buenos y malos, y hace caer la lluvia para buenos y malos. Pero a sus hijos obedientes les regala bendiciones especiales. Y sobre todo, con tantos tiempos difíciles, hoy es día viernes, 5 de abril del año 2024. Gregoriano, estamos transmitiendo en vivo, son las seis de la tarde con diez minutos. Entonces, el Eterno guardará al pueblo obediente, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir por citas de la Biblia. Vayan anotando Filipenses 4. Vamos allá. Vamos a ver varias citas bíblicas. ¿Cómo pedir y cómo obtener la respuesta, verdad? Eso esperamos siempre de nuestro gran Señor Yashomashíach. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo pedir? Para empezar, hay que arrepentirse de los pecados, confesar que Yashomashíach es el Señor, y si es el Señor, porque lo es, guardar sus mandamientos, obedecerle en todo, apartarse de toda iniquidad, y ya en santidad, entonces, pedir. Me estoy refiriendo a los que ya son mesiánicos. ¿Sí? Los Filipenses 4, verso 11. Dice aquí el verso 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Yashomashíach que me fortalece. Él nos da fuerza. Subrayen estos versos y anótenlo bien ahí. ¿Sí? Miren, habemos personas que hemos estado acostumbrados a la abundancia. Y lo digo así, sinceramente, porque yo soy médico cirujano y uno es prosperado, trabajando, y mucho, y durante muchísimos años. ¿Sí? Y entonces uno es prosperado. Bueno, pero también el Eterno nos permite pasar situaciones en la que padezcamos necesidad. Y no me refiero a necesidad en este caso económica. Yo les pongo el ejemplo de un servidor. Hace dos años tuve un problema muy grave en el vientre y estuve sin comer y sin beber un mes. Así como lo oyen hermanos. Sí, claro, tuve alimentación parenteral, que son una especie de sueros, como los que conocen ustedes, con alimentación especial, proteínas, carbohidratos, pero no pude beber agua. ¿Sí? ¿Y cómo sobreviví? Gracias a Yashomashíach por la alimentación parenteral. Bajé cantidad de kilos. Entonces, el Eterno nos prueba a todos. A todos nos prueba. Vean los videos del desierto. Creo que son cinco videos. Los temas del desierto son muy importantes. Entonces, anoten en sus apuntes, hermanos, con tantas cosas que ya están sucediendo y que van a suceder. Anota esto. A todo puedo hacerle frente con la ayuda de Yashomashíach. Anótenlo. Y luego le ponen un carteloncito y lo pegan ahí en su casa para estarlo recordando. A todo puedo hacerle frente gracias a Yashomashíach. O con la ayuda de Yashomashíach. Pueden ponerle gracias a Yashomashíach. ¿De acuerdo? Entonces, a todos nos pasa. A todos nos pasa por fuego el Eterno. A todos. Porque Él quiere refinarnos. Somos salvos. No somos salvos por sufrir. Pero sí, el Eterno nos refina con ello. Nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar y demás cambia mucho cuando hemos sido pasados por fuego por el Padre Eterno. Vamos a Lucas, al Evangelio, las Buenas Nuevas de Salvación. Lucas 1.37. Busquen Lucas 1.37. Esta cita ya la habíamos platicado hace un par de Shabbat. Unos Shabbatot atrás. Unos sábados atrás, para que se entiendan. Lucas 1.37. ¿Ya lo tienen? Bueno. Bueno, porque nada imposible para Yahweh. Nada. Y recuerden que leímos Génesis 18, verso 14. Cuando le dice a Sara, en un año volveré, porque tú tendrás un hijo. Pero ya a Sara se le había ido la menstruación. Estoy hablando tal cual. Sí, entonces ya no había forma de que se quedara embarazada. Pero para el Eterno todo es posible. Aleluya. Entonces, con esa fe vamos a empezar a orar y a orar más fuerte. Yo, de por sí, vengo orando intensificado. Pero ahorita empecé a intensificar más la oración por toda la amada Keilah. Local y mundial. Para que más almas también entren al rebaño de Yahshua Mashiach. Sí, entonces, confiando en Yahshua no va a pasar nada. Confiando en Yahshua. Confiando en Yahshua. Ahora vamos a Mateo, por favor. En Mateo 22. Busquen Mateo 22. Y vamos a buscar el verso 34. Sí. Muy bien. Mateo 22, ya lo tienen. Verso 34. Entonces los fariseos... Perdóneme, mil disculpas. A ver si estoy bien. Sí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yahshua le dijo, Amarás al Adón, tú Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Aleluya. Entonces la idea está en amarnos. Porque, a ver, porque este tema lo ligué con el de... Más bien yo no, sino Yahshua. Aleluya. Lo ligó con el del día de mañana. Entonces tenemos que amarnos. Mañana les voy a administrar cosas bien profundas que te van a llegar hasta el alma también. Porque están en la Biblia. Bueno. Entonces, si nosotros vamos a pedir, pero no amamos al Eterno y no amamos al prójimo, el Eterno no oye la oración. Olvídate que de qué te conteste. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso, con los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Yo les deseo bien a toda la gente. Desde luego, les deseo bien a toda la amada que y la local y mundial de gozo y paz. Me refiero al local porque es Tehuacán, Puebla, México. Y aparte, pues gracias a Yahshua, ya prácticamente en todo el mundo. Marcos 9, verso 23. Marcos 9, verso 23. Entonces, si tú crees en Yahshua, le obedeces. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces, pues se da todo. Marcos 9, 23. Yahshua le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Estas citas, anótenlas en cartulinas pequeñas, de varios colores, pónganlas en sus casas, ¿sí? Pon una en tu automóvil, que esté recordando que tienes que tener santidad, temor a Yahweh, en primer lugar, amor, ¿verdad? ¿a él? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces, amando al prójimo, siendo santos realmente, tendremos bendición. ¿De acuerdo? Siempre. Esta cita yo la tengo subrayada, pero ya de tanto tiempo, Yahshua le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Estas citas, algunos de ustedes dirán, eso ya lo hemos estudiado, Rue, ¿y lo has aplicado? ¿Verdad que no? No digo que todos no lo han aplicado, pero hay que aplicarlo, hermanos. Ahora vamos a Mateo 18, vamos a Mateo 18. En Mateo 18, vamos a ver el verso 19 y 20. El problema es la falta de fe, hermanos. No se cree. Sí, se ponen mil peros. Cuando tú vas al médico, le obedeces al médico en todo. Si tú consultas un arquitecto para hacer arreglos en tu casa o construir una casa fuera de Shabbat, lógico, tú le vas a hacer caso al arquitecto. Bueno, en el caso del Eterno, que es el creador de todas las cosas, le vamos a hacer caso a sus instrucciones, que son la Torah, ¿sí? La ley de Dios, como se ha conocido, porque si no, no vamos a tener resultados. Mateo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera, esa palabra me gusta. De cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, su nombre es Yahshua, pronto el mundo comprenderá por qué he dicho que su nombre es Yahshua, 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 y no Jesús. Pronto lo comprenderá el mundo. Allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, pero hay que estar dos o tres chismeando o odiándose entre ellos. No, amándose. Y de eso vamos a hablar mañana. Realmente amémonos. Y entonces somos escuchados. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense qué hermosura. Dos o tres congregados en mi nombre. ¿Qué es lo que acaba de pasar apenas pasamos las fiestas, no? Estumimos congregados en su nombre. ¿Por qué las convocó en Levítico 23? Ahorita es una fiesta importantísima. Es la primera fiesta, es el Shabbat. Estamos congregados en su nombre. Y ahorita es la hora de pedir en Shabbat. ¿Sí? Aleluya. Pedir salud, pedir bendición, pedir unción, pedir que sean salvos sus familiares. Cosas económicas no les recomiendo, eso fuera de Shabbat. ¿Sí? Pero cosas espirituales pide, yo pido mucho en Shabbat, en la noche, cuando ya llego a la casa de ustedes, mi esposa me da de cenar, ya todo está preparado. Entonces, yo, antes de dormir, empiezo a orar y empiezo a pedir mucho en Shabbat. Porque estamos congregados en su nombre y qué más ahorita si nos ponemos de acuerdo para orar, ¿verdad? Ahora vamos a orar. Padre eterno, estamos congregados en tu nombre en Shabbat. Te pedimos por el bienestar de todos los hermanos y hermanas de gozo y paz, en espíritu, en alma, en cuerpo, en seguridad, en prosperidad de todo tipo, sobre todo la espiritual, porque tú los prosperas en su trabajo fuera de Shabbat. Abba, yo te pido que tú los guardes de todo lo que ya está pasando y de lo que viene. Guarda, los bendice, los prospera, los que un vallado de tus benditos malajín acampar alrededor de ellos, de los suyos y de todo lo que tú les has provisto. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, concédeles Padre las peticiones de su corazón. Yo intercedo por ellos Padre como tu humilde siervo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Y aplaudimos porque ya fue hecho. Aleluya. Pero amándose, amándose, no quedando mal con nadie. ¿Sí? Bueno, anoten esta frase por favor, ¿puedo hacer todas las cosas? ¿Puedo hacer todas las cosas por medio de Yahshua que me da poder? Eso es real, está en la Biblia. ¿Puedo hacer todas las cosas? Lógico, cosas buenas, ¿verdad? No pecado, lógico. ¿Puedo hacer todas las cosas por medio de Yahshua que me da poder? Aleluya. Y luego ponle punto y aparte, porque con Yahshua nada es imposible. Porque con Yahshua nada es imposible. Porque con Yahshua todo es posible. Ahora, subrayen esto por favor, porque nunca se les olvide siempre mencionar su nombre, anótalo, si no se te olvida. Siempre mencionaré el nombre de Yahshua. Porque quiere decir el padre salvación, él es el padre, él es el Haba. ¿Sí? Ahora, vas a anotar esto, pero eso tiene que ver con la fe, con la obediencia. La palabra emunal quiere decir creer, confiar y obedecer. O sea, la palabra fe en español. Bueno, entonces, una persona, muchas veces, muchos no tienen confianza porque no están totalmente en santidad. Pecan y vuelven a pecar y chismean y murmuran y difaman. ¿Cuándo van a tener confianza en Yahshua? ¿Cuándo van a tener Shalom? Nunca la tendrán. Dice la Biblia, no hay paz para el impío en el profeta Isaías. Entonces, todo es posible para alguien que tenga confianza. Anota esa frase. Todo es posible para alguien que tenga confianza porque Yahshua le dijo, si crees, todo es posible para el ojín. Todo es posible para el que cree. ¿De acuerdo? Ahora, en Shabbat, hermanos de Oso y Paz, local y mundial, cuando se reúnan en familia, en familias, una familia, otra familia, si vean la transmisión y demás y lean salmos y coman y beban, me refiero a beber con este calor que está haciendo aquí en México, un agua, bueno, al menos aquí en el centro de México, un agua fresca y demás. Bueno, pero aparte, oren. Si se les ha olvidado eso, anótenlo, vamos a orar. Si te reúnes con nosotros, tienen que orar. Oren, hermanos, no dice que congregados en su nombre. Entonces, si te reúnes con una u otra familia ahí, en la que y la local, aleluya, en la que y la mundial, aleluya, oren, digan, bueno, si ya disfrutamos, etcétera, ya vimos la transmisión con el Rue de Palacios, vamos a orar. No oraciones largas y repetitivas porque eso no le gusta al Eterno, ¿de acuerdo? Todo es posible para alguien que tenga confianza y sí unirse para ponerse de acuerdo para orar. Ahora, vamos a Juan el Evangelio, por favor, aleluya, en Juan 15, 5, eso ya lo he ministrado, pero por amor a los nuevecitos y además a nosotros, para nosotros es una delicia volver a leer la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Inspiradas de los cielos, aleluya. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué te separa de Yahshua? El pecado, no peques y entonces nos mantenemos todos en santidad, ¿sí? ¿de acuerdo? Y por eso el día de Rosjodes que va a caer este próximo martes 9 de abril del año 2024 a las 6 de la tarde, ¿cómo triunfar sobre la tentación? Es decir, ¿cómo poder evitar caer en tentación? ¿de acuerdo? Entonces, porque separados de mí, dice Yahshua, nada podéis hacer, entonces mejor estamos unidos a Yahshua y podemos hacer todas las cosas. le pedimos al Eterno muchas cosas y todo nos lo concede. Él es bueno, hermanos. ¡Aleluya! Ahora, vamos a 2 de Corintios, vamos para allá a 2 de, perdónenme, ahí mismo en Juan 11, 40, capítulo 11, verso 40, ¿sí? Estas citas ya las acabamos de estudiar en otro tema, pero ahorita queda muy bien porque hay que pedir, hermanos, más en estos tiempos, ¿sí? Bueno, Juan 11, 40 dice, Yahshua le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Elohim, la cabot, el esplendor, eso ya lo estudiamos en otro tema. Nosotros queremos ver la gloria de Elohim todos los días en nuestra vida. ¿Lo podemos lograr? Sí, gracias a Yahshua Mashiach. ¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué demanda Yahshua de nosotros? Que seamos obedientes, que no pequemos, que guardemos la Torah completita, ¿sí? Fíjense que en estos días están entrando muchos nuevecitos y me dicen, oiga, pero yo leí que son 613 mandamientos y eso es mucho. No, 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 en primer lugar no son 613 mandamientos, después se los voy a aclarar. Uno, dos, no todos los mandamientos son para todos, hay mandamientos para los kuanín, mal traducido como sacerdotes, hay mandamientos para los hombres, hay mandamientos para las mujeres, etcétera, 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 etcétera. No hay ninguna carga, no, para nada. Bueno, ahora, vamos ahí a segunda de Corintios, ahorita les digo en qué capítulo, porque tengo varias citas aquí, para no hacerlos ir de un lado a otro, sí, pero bueno, segunda de Corintios 11, vamos con esta cita que es la primera, 11, segunda de Corintios 11, 30. Y siempre mantenernos en humildad, eso le agrada al Eterno, porque si somos humildes se nos escucha, si somos orgullosos no nos escucharía. En Proverbios dice, Yahshua resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa cita la estudiamos mucho en el tema del orgullo, vean ese tema del orgullo, creo que es nada más audio, pero de todas maneras escúchenlo. Entonces, segunda de Corintios 11, 30, dice así, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es debilidad, perdón. Entonces, Pablo no se gloriaba en nada, nosotros debemos seguir ese ejemplo, no lo idolatramos, pero fue un gran varón de Elohim, en primer lugar imitamos a Yahshua, seamos imitados de Yahshua como Pablo, el rey de la gloria se rebajó, y eso vamos a hablar prontamente, porque les digo, se está levantando un tsunami, es un decir, de negar a Yahshua como Elohim y de Yahshua como el Mesías, él es el Mesías, Yahshua, Yahshua es el Mesías, Yahshua ha-Mashiach, él es el Mesías, ¿sí? Entonces, si algo tenemos de gloriarnos, o sea que, yo lo traduciría así para mí, hermanos, perdónenme, si de algo me he de sentir satisfecho, es de que yo sea humilde y no me enorgullezca de nada, ahí tienes mi definición, es personal, pero tú puedes a lo mejor encontrar otra, pero eso se me ocurrió ahorita, bueno, me la inspiró el Ruajacodis, ¿verdad? si en algo me siento satisfecho, es de que no sea orgulloso, no, mejor humildes, todos sencillos, porque el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Bueno, entonces ahora, adelantito, en 2 Corintios 12, verso 9, ¿verdad? sobre lo que decía yo de que el Eterno nos pasa por fuego, 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tremendo, ¿verdad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Yahshua. En pocas palabras, no orgullosos, entonces se derrama el poder del Espíritu Santo, del poder del Ruajacodis. Si recuerden que menciono los nombres así porque hay muchos nuevecitos y no queremos ser piedra de tropiezo sino que ellos sepan a qué nos estamos refiriendo. Nos mantenemos humildes y reposa el poder del Ruajacodis. Aleluya para hacer todas las cosas, todas las cosas. Bueno, ahora vamos a Jeremías, hermanos, vamos para el profeta Jeremías en el capítulo y mira que se están cumpliendo las profecías del profeta Jeremías del profeta Daniel grandes varones de Elohim. Jeremías 32 verso 17 Esta ya las tenemos apenas subrayada porque la vimos en otro tema. Jeremías 32 verso 17 dice Oh Adón Yahweh he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay perdón y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces acudamos al que todo lo puede la gente recurre a sus monigotes Salmo 115 tienen ojos y no ven si nariz y no huelen tienen boca y no hablan con su garganta tienen pies no caminan y semejantes a ellos si son los que los hacen y a los que los que piden a esas imágenes tremendo ¿verdad? Bueno entonces acudamos a él pero lo clave es mantenerse en santidad hermanos recuerde y ahorita estamos congregados en su nombre es Shabbat ¿sí? ¿de acuerdo? bueno perdónenme vamos a Romanos 4 vamos a la carta a los romanos hermanos prueben las delicias de vivir en santidad ¿sí? de desearle bien a toda la gente ¿de acuerdo? a todos los hermanos de no murmurar de no chismear de no levantar falto falto testimonio de no adulterar recuerden que el adulterio es un pecado horroroso y no nada más se refiere a irse a acostar con otra mujer que no sea la esposa sino más bien aparte de se refiere a a tener confianza a otras cosas ahorita con lo del eclipse hermanos están vendiendo los amuletos en todo el mundo budistas hinduistas en el judaísmo por todo el mundo cantidad de amuletos ahorita es lo que está más que los lentes para ver el eclipse es lo que más está vendiendo ahorita los amuletos ve un video en quien tienes puesta tu fe tenemos fe en Yahshua sabemos que vienen cosas muy fuertes ya hemos pasado cosas fuertes o no ¿sí? desde el 2020 y cada quien sus cosas personales como yo le platiqué de lo mío hace dos años bueno romanos 4 verso 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido él es poderoso él prometió guardarnos él nos guardará él prometió pero recuerda que las que iló de Asia las siete que iló en Apocalipsis ¿sí? solamente bendijo por así decir bendijo a todas pero el eterno Yahshua pero guardó a la queila de Fidadelfia a los fieles no a los hipócritas entonces nosotros no tenemos que ser hipócritas amados entonces dice para hacer todo lo que había prometido él prometió guardar a sus hijos él guardará a sus hijos él los guardará él es bueno pero no pequemos hermanos no pequemos ahí mismo en romanos vamos al capítulo 13 por favor y en el verso 8 romanos 13 verso 8 no debáis a nadie nada ni el saludo pues ¿sí? sino el el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah tremendo verso esto lo tengo subrayado pero ya también tiene mucho tiempo bendito es el abacado subrayenlo hermanos no debáis a nadie nada no nada más si se refiere también al dinero pero pero también a otras cosas ¿sí? si tú ofendiste y eso y no no has pedido perdón pues entonces ve y pide perdón rápido antes de que sea tarde ¿sí? no debáis a nadie nada ni siquiera el saludo hermanos ¿de acuerdo? ahora vamos a Levítico 19 vamos para allá a la bendita Torah Levítico 19 recuerden que mañana y para allá ¿sí? que es día sábado 6 de abril en el gregoriano 10 de la mañana y una de la tarde Shmini ¿sí? que quiere decir al octavo día o al octavo bueno Levítico 19 verso 18 ¿sí? dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Yahweh esa es la clave hermanos esa es la clave ese es a en primer lugar amar al eterno sobre todas las cosas y amar al prójimo y el eterno te bendice hermanos llenas en todo no nada más en dinero puedes fuera de Shabbat porque siempre la gente nada más piensa en dinero no necesitamos salud necesitamos seguridad con tanta violencia que ya se ha desatado las potestades siguen cayendo hermanos entonces necesitamos seguridad por medio de los benditos malajín que el salmo 91 sea una realidad en tu vida pero si tú no amas al eterno y lo pones después de otras cosas de tu ego etc y no amas al prójimo no entonces ni pidas nada pero no yo sé que hay santos y santas bendito es el abacados vamos a la carta de Jacobo que es Santiago vamos a Santiago si por favor busquen Santiago y vamos a ver en el 2 ahorita les digo el verso amados preciosos 2 8 ya lo tienen Santiago Jacobo era su nombre correcto 2 8 si en verdad si en verdad cumplís la la Torah real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien a seis tremendo verdad a ver ese lo voy a subrayar si subrayenlo hermanos subrayenlo subrayen Torah Torah porque es la Torah real y ahí te remite a la cita que acabamos de leer de Levítico 17 y 18 perdón 19 y 18 es tan fácil si es tan fácil todo es cuestión de que se desee ahora vamos a primera de Juan 5 y ahorita vamos a volver a orar quieren si vamos a volver a orar hay que orar mucho primera de Juan 5 verso 4 ya tienen los espero primera de Juan de Juan la carta primera de Juan 5 14 excelente porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo aleluya y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe o sea todo lo que es pecado a todo lo que es ofender al todopoderoso Yahshua Yahweh mismo ahora primera de Juan ahí atrás cito en el capítulo 3 y en el verso 21 ya lo tienen perfecto 3 21 amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Yahweh confianza es lo que yo decía en un principio ¿verdad? basado a la Biblia confianza tenemos en Yahweh pero fíjense como dice a ver lo tengo con amarillo pero no le puse rojo hace muchos años amados si nuestro corazón no nos reprende porque cada quien sabe la situación ¿verdad? cada quien sabe la situación hay muchos hermanos y hermanas yo los bendigo a todos no los critico a veces vienen para ministrarse y me dicen oiga me puede decir usted que puede ver algunas cosas espirituales ¿cómo me encuentra? ¿cómo me ve? cada quien sabe cómo está la verdad por eso Santiago dice el que se ve en el espejo de la Torah y después se olvida cómo fue es porque no quiere cambiar quiere seguir en pecado pero vamos amados fíjense para empezar cómo les hablaba ¿verdad? con mucho cariño si nuestro corazón no nos reprende pudieras ponerle ahí conciencia porque la conciencia dice la Biblia nos acusa o nos defiende ¿sí? entonces confianza tenemos en el Ojim vean en el 22 y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ¿qué será cosa agradable delante de él? que guardemos sus mandamientos que seamos santos ya llegó la hora totalmente de santificarse y sobre eso vamos a estar hablando de los próximos temas si es que no sucede otra cosa ¿verdad? por eso les digo bajen todo el material rápido rápido bueno aleluya entonces porque se ama se predica a pesar de todo porque se ama se predica al predicar Pablo es porque amaba en primer lugar Yahshua Hamashir predicó él es el rey de reyes porque ama las almas él no quiere que nadie se pierda dice Pedro Pablo predicó él se desgastó fue para acá fue para allá dolores fiebres tuvo malaria la fiebre que le dio muy fuerte etcétera etcétera fue aquí fue allá pero amaba las almas entonces Pablo está diciendo que sus pensamientos en sí no son quejas contra Yahweh cuando dijo de las debilidades porque aunque las cosas sean difíciles en ese momento por causa de las buenas nuevas de salvación y de sus enemigos para él era gozo ¿de acuerdo? entonces a ver él si algo había que gloriarse decía era en su debilidad en no estar diciendo ay pero tengo que ir a predicar acá tengo que ir a predicar allá tengo que hacer esto ¿sí? entonces Pablo está diciendo que sus pensamientos no son quejas en contra de Yahweh quien es Yahshua Mashiach porque aunque las cosas repito sean difíciles en ese momento por causa de las buenas nuevas de salvación de Yahshua Mashiach por causa de los enemigos y demás de la gente que se opone al evangelio como se ha conocido ¿sí? para él era gozo Pablo Pablo había aprendido Rav Shaul es su nombre más bien Shaul Pablo había aprendido a ser muy feliz a pesar de todo imitemos eso hermanos la Torah descansa sobre dos pilares dos mandamientos uno amar a Yahweh con todo el corazón el alma la fuerza la mente y el ser eso es el Shema Israel escucha a Israel que cantamos al inicio y otra es amar al prójimo y si se guardan esos dos mandamientos lógico se guardan todos los demás por consecuencia porque si se ama a Yahweh no se va a pecar no se va a alterar no se va a fornicar no se va a chismear si amas al prójimo no le vas a causar ningún daño sino bendición ¿sí? recuerda lo que dije ¿sí? si tú vas a consultar a un médico yo lo ponía muy frecuente allá si don Pedrito me va a consultar así decía yo de un paciente ¿no? es un ejemplo oye don Pedrito se va a tomar esas cápsulas así este jarabito así esa inyección así sí doctor y si él salía del consultorio y rompía la receta ¿verdad? o no la llevaba a cabo que es el simbolismo no llevarla a cabo bien pues entonces ya es problema de él por eso es una si tú consultas a un arquitecto y no sigues las instrucciones y te dices no pero por qué mejor no ahorro nos ahorramos este cimiento pues en el primer temblor Dios no lo quiera como dicen los goyim ¿verdad? el eterno no lo quiera si tú vas a consultar cualquier a cualquier gente que le pida su consejo que sepa mucho más que tú si no se va no se va a llevar a cabo lo que te dicen en este caso me refiero a la Biblia ¿ya? si no vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia que hay que amar a Yahweh sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo como dice nuestro gran Señor Yahshua Mashiach si hacemos eso hermanos saldremos al de delante cierren su Biblia vamos a orar vienen momentos muy difíciles hermanos mucho muy difíciles amigos, amigas conviértanse en santos ¿si? ¿qué es eso? estar apartados para Dios para Yahshua es lo correcto para Yahweh ¿si? dejar de pecar arrepentidos dice Yahshua en Marcos 1.15 y creen las buenas buenas de salvación Proverbios 28.13 el que confiesa sus pecados y se aparta se alcanza misericordia pero quiero enseñarles algo miren abran su Biblia en Proverbios vamos para allá esto ya lo saben muchos hermanos pero también hay muchos hermanos nuevecitos abran su Biblia ahí en Proverbios 28 pero vamos a ver el verso 9 fíjense como dice y con eso termino la administración y ahorita oramos ya tiene Proverbios 28.9 el que aparta su oído para no oír la Torah o sea la ley de Dios como se ha conocido su oración también es amovilable él dijo que se apartara un día y ese es el Shabbat no el domingo su nombre es Yahweh quien es Yahshua Hamashiach ¿si? las fiestas del Eterno como las fiestas preciosas de Pesach Hamatzó los panes sin levadura que acabamos de pasar hace ocho días terminamos con el último Shabbat ¿si? prácticamente el que aparta su oído para no oír la Torah ya lo he dicho muchas veces tú le estás explicando Torah a alguien y tú le estás diciendo mira hay que guardar el Shabbat y hasta se tapan los oídos ¿no? no, no, no ya no me hables más ya no me hables tú con lo tuyo y yo con lo mío todos en paz ¿cuál en paz? no se está en paz así en pecado el que aparta su oído para no oír la Torah su oración también es abominable pero me voy a referir a ti tú ya oíste que no hay que chismear tú ya oíste que no hay que hacer eso que lo sigues haciendo porque entonces estás apartando tu oído de la Torah porque dice no andarás chismeando entre tu pueblo me voy a poner de pie recuerden lo que le dijo a Sara y a Abraham pues a Abraham y Sara nada imposible para el Ojim bendito es el Abacadós toda gavaya por tu luz vamos a orar y ahorita damos toda gavaya al eterno por la administración Padre eterno Yahweh te pedimos perdón una vez más por todos nuestros pecados nuestras fallas nuestras torpezas nuestras sonterías te damos toda gavaya muchas gracias por tu sacrificio único y perfecto en el madero en la cruz por tu sangre preciosa sabemos que somos salvos por tu sangre preciosa sabemos que debemos de guardar tus mandamientos porque en Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos sabemos que tu bendita Torah no ha pasado tu bendita ley no ha pasado porque tú lo dices en Mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar para quitar la Torah y los profetas sino para cumplir lo sabemos perfectamente Padre perdónanos porque no lo hemos llevado al 100% como debiéramos y supuestamente ya somos maduros pero parecemos niños perdónanos Padre nos comprometemos a ser verdaderamente santos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach te pedimos abacados atención atención hermanos preciosos preciosos en el eterno de Yahshua guárdanos todos orando de todo lo que ha de venir guarda a todos los hermanos y hermanas de todas las edades de gozo y paz local y mundial y a todos los amigos y amigas para que se vuelvan a tu bendita Torah y reconozcan que tú eres el Mesías Yahshua y que tú salvas por tu gracia por tu sangre sin embargo tú quieres que guardemos tus mandamientos para que así te demostremos nuestro amor en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach danos fortaleza danos tu bendición unción y poder de tu bendito espíritu de tu bendito Ruajacodes así se dice espíritu santo para que se entienda el soplo del altísimo es lo correcto el Ruajacodes danos de tu bendito espíritu que podamos discernir lo bueno de lo malo pensar actuar y hablar dirigidos por tu caduz gracia tu santa gracia tu bendita gracia que no hagamos lo que se nos antoje sino que todo te lo consultemos a ti me comprometo a amarte con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza con todo mi ser y a mi prójimo como a mi mismo toda la vaya a Shua Mashiach porque así yo sé que tú oirás mis oraciones de ahora en adelante omen ve omen con fe hermanos aleluya bendito es el abacados bendito es el todopoderoso una administración corta pero profunda y le damos toda gabal eterno por la administración en nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach omen ve omen bendito es Yahweh vimos citas de la Biblia recuerden hermanos vamos a bendecir a nuestro